Deja que pase, que abra la puerta sin querer. Deja que expanda las alas blancas de una vez. Vino a quedarse y a despertar la realidad. Vino a llevarse todo lo que es de todos. Los vientos van, sirven para empujar las velas de este velero. No eres la edad, eso ya da igual. Estamos aquí y eso es lo bueno. No eres la edad, eso ya da igual. No eres la edad, eso ya da igual. No eres la edad, eso ya da igual. No eres la edad.